La verdad que es un evento que lo participamos prácticamente todos los años, esta es la 51 edición, es algo que hacemos con toda la familia y bueno, esperemos que este año nos toque un buen tiempo, porque los últimos cuatro años fueron muy complicados. ¿Cuáles son, al margen de las condiciones climáticas, cuáles son las expectativas con respecto a esta participación? ¿No es más a modo hobby, busca podio? No, 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 buscamos siempre tratar de estar lo más alto posible, estamos preparándonos ya hace dos meses, practicando y viviendo, tratando de competir todas las veces que podamos, es algo que, como te dije, algo familiar, que lo hacemos siempre en los torneos y para nosotros la 20 horas de pesca es lo máximo, digamos, en toda misiones. Bueno, un participante, ¿cómo se prepara para estos dos días? Bueno, hay que ver, lo primero de todo, estamos viendo cómo va a estar el clima, aparentemente, por lo que dice el radar, va a estar muy bueno este fin de semana, ojalá que así sea y en base a eso uno ve qué pescado va a haber o qué no, porque depende de la temperatura, el agua, si está suce, si está limpia, la carnada, la verdad que tiene mucha variante al buscar la mayor cantidad de especies posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!